¡Suscríbete al canal! Y en este programa en concreto ya saben que el resto de deportes toman su protagonismo y además mirando un poquito de reojo al fin de semana donde han vuelto a las competiciones después del parón navideño, excepto en un deporte, rugby, pero no importa porque precisamente vamos a comenzar a hablar de ello con nuestros protagonistas de la temporada que lleva realizando el cruce, que recuerden ascendió a primera regional y donde de momento no ha conseguido ni un solo triunfo. Vamos a hablar de todo ello con un jugador y con un exjugador que además está muy vinculado a las escuelas marianistas. Les voy a presentar por un lado a Juan José Hidalgo que es actual jugador y que dice que a él le llaman Popo. Así que bueno, Juan José, Popo, Juanjo, ¿cómo te llamo? Popo, Popo. Popo, ¿no? A él sí me conoce en todo el mundo. Ajá, pues Popo, bienvenido al programa. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Todavía no ha comenzado la competición pero hay que darle la vuelta a esto ya, ¿eh? Ya este fin de semana empezamos otra vez. Contra el Mairena jugamos allí en su casa el día 19 y a ver cómo va. ¿A qué hora es? ¿Ya estás fijado? A las 11 de la mañana creo que es. No lo sé muy seguro pero creo que a las 11 era. ¿Vas a tener que levantar tempranito? A ver, sí, sí. Una hora y pico y hasta allí. Bueno, pues esperemos que sea con un buen resultado. Ahora vamos a hablar de todo eso y les presento a Pablo Vallejo que él está actualmente como coordinador de las escuelas de rugby marianista. Exjugador, pero bueno, como veterano también me estaba comentando aquí que ha disputado y lleva varios años jugando algún que otro campeonato. Pablo, bienvenido. Hola, buenas tardes, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Cada vez más, con más ganas de seguir jugando al rugby. Ahora hay más ganas que antes, ¿no? Bueno, la verdad que ha habido un crecimiento importante en Jerez respecto al rugby, también por la ayuda del ayuntamiento, que ha apostado por nosotros. Y la verdad que ha habido una creación de nuevas escuelas y la verdad que estamos creciendo, poquito a poquito creciendo. La verdad que sí, que nos interesa que una ciudad como Jerez tenga ese deporte, ¿no? Vaya escuela la que tenéis en marianista, ¿no? Hombre, ha crecido, como te digo, muchísimo en estos últimos años. Tenemos de historia cinco añitos exclusivos, casi cinco añitos, seis. Y la verdad que ha crecido muchísimo. Y competimos a nivel de sub-16, sub-14, todas las escuelas. En fin, que tenemos un buen grupo y buen número de jugadores, desde luego. Bueno, vamos a hablar de todo ello, pero lo primero, si me lo permites, Pablo, es hablar de lo que está haciendo el equipo senior en Primera Regional. Una categoría, como yo he dicho al comenzar el programa, a la que acaba de ascender. Ese era el objetivo de la pasada campaña, intentar el ascenso. Se ha conseguido. Pero, Popón, no están saliendo las cosas como esperabais, ¿no? Qué va. No, todavía no hemos quedado muy cerca de muchos partidos, pero todavía no hemos conseguido ninguna victoria. Esperamos que eso cambie, claro. ¿Qué es lo que le está pasando al equipo? Porque, mira, si consigues una victoria, dos victorias, pero es que de momento no os habéis estrenado. Es que el año pasado nosotros teníamos dos jugadores muy buenos que marcaban el ritmo del juego, por así decirlo. Que uno era la apertura, que es Tomás, y Álvaro, que es el segundo centro. Que han dejado de jugar, Tomás ha dejado de jugar y Álvaro se ha ido a Granada a estudiar. Y Álvaro era el capitán y marcaba muchísimos ensayos en todos los partidos y eso se nota al final. Aún así tenemos un buen equipo este año, yo creo, y podemos conseguir alguna victoria ahora en la segunda parte. Porque, evidentemente, el objetivo es lograr la permanencia que, corrígeme, en esta categoría, ¿cuántos descendían? ¿Dos eran? Este año creo que uno. ¿Uno solo? Sí. Y ascienden tres, para conseguir así que el año que viene sea una primera regional con diez equipos. Porque quieren reestructurarlo. Sí. Bueno, eso os va a beneficiar, ¿no? Sí. Y el año pasado también pasó lo mismo, solo descendió uno y ascendieron tres. Porque están entrando muchísimos equipos en segunda regional. Bueno, pues por ahí hay una vía de escape, ¿no, Pablo? No sé cómo lo ves desde fuera, ¿no? Ahora que no puedes jugar en el semio. Nosotros lo que pensamos es que, claro, hay que siempre sumar en el sentido de que, bueno, de que ellos tienen que sacar la categoría en la que están jugando hacia adelante. Sobre todo porque, bueno, a nosotros nos interesa que haya nivel de rugby en la ciudad. Y, bueno, pues que los chicos vean que hay nivel. Que hay nivel y que ellos quieren participar de ese grupo. Y que, bueno, siempre que estemos a un nivel considerable, siempre aumentará más el rugby en Jerez. No es tener un equipo en segunda regional que, bueno, pues sí, es una categoría que es para consolidarte. Pero una vez que estamos ahí en la primera regional, lo interesante es que se siga. ¿No? Intentaremos que ellos trabajen y que se mantengan. Es lo importante, claro. No creo, o creo yo, que no te faltan ganas para meterte, ¿no? Yo, la verdad que algunas veces me he picado, pero la verdad que no me siento todavía con cuerpo. Ya no, ya el cuerpo se me quedó atrás y yo creo que con el grupo de veteranos con eso es suficiente. Hay que animar en todo caso. Sí, sí, con eso animamos desde la grana. Bueno, tenemos que recordar, porque evidentemente la familia del Cruze sabe perfectamente cuáles son los equipos que hay, quiénes son los favoritos. Tenemos que recordar que ascendisteis cuatro, si mal no recuerdo, que es prácticamente ahora la mitad de equipos. Y bueno, sin embargo, yo también confiaba a Popó de que estuvierais, no sé, el cuarto por la cola, que sería el mejor de los cuatro que han ascendido. Pero Badajo está fuerte, el resto de equipos que la pasada campaña en segunda región habéis enfrentado también os ganan. ¿Qué pasa ahí? Bueno, económica también ascendió y Tartessos también. El último partido que jugamos fue contra Tartessos de Huelva y íbamos 14 y 17 en el descanso perdiendo, 17-14. Y se nos fue el partido porque nos sacaron una amarilla que en rugby suponen 10 minutos fuera, no es como en fútbol que es una amarilla. Y nos metieron dos ensayos en esos 10 minutos. Y ya ahí se nos fue el partido. Y quedamos 14-32. Sí, 32-14 creo que fue el marcador final. Y económica, de cinco puntos perdimos en el minuto 78, creo que fue, o 79. A nada de terminar el partido y se nos fue. Y Badajo este año nos dio una buena allí. Sí. Sí, en su campo son muy fuertes. Pero bueno, ya le tocaba venían el nuestro. Claro, ahí al menos lo que tú estabas comentando de Huelva, que sí esperabais puntuar y estar mejor clasificados, pero fue un palo, ¿no? Para todos, ¿no? Sí, sí, fue duro. Pero ahora, tanto a Económicas como Badajoz como Tartessos les toca jugar en nuestra casa, que siempre en tu casa tienes a tus compañeros de equipo, a tus familias, a tus amigos aquí animando, y no es lo mismo jugar. Aquí sí que no se puede pinchar. Aquí no, aquí no. O sea, estos son los de vuestra liga, ¿no? Son los de vuestra liga, ¿no? Estos tres partidos hay que ir a muerte. Popo, ¿tú de qué juegas cuando...? Ahora mismo estoy jugando en segunda línea, de cuatro, de cinco. ¿Es tu posición natural, cómodo ahí? ¿Te gusta? ¿Cómo te ves esta temporada? Yo siempre he querido jugar de ocho. Y de pequeño jugaba de ocho o de segunda, también depende del partido. Pero bueno, al final en rugby lo que tienes que conseguir es lo mejor para el equipo, ¿no? Y si de segunda línea no hay gente, pues... Y de tercera sí, pues habrá que ponerse de segunda línea, el que mejor lo haga, pues el que entrará ahí. Bueno, además de ser jugador, también creo que eres entrenador de la sub-12 de los marianistas. Sí, de la categoría sub-12, niños de 10, 11 y ahora 12 años cuando cumplan este año. La edad, ¿qué es más difícil, entrenar a los pequeños o ser jugador del cruce? Yo creo que entrenar, porque al final ser jugador hace lo que te dicen y aprende, no sé qué, pero para entrenar a los niños, sobre todo que son muy pequeños y todavía no entienden muchas cosas que tú les explicas, ¿no? Solo tienes que explicar, tener paciencia y todo y ahí me gusta muchísimo, pero es complicado. Es complicado, ¿no? Sí, es complicado. Claro, es que el hecho, Pablo, de bregar con... ¿Cuántos alumnos hay o cuántos jugadores en este caso? No, en la categoría de popos hay 22 fichas de sub-12, que en este caso basan al campo 11 jugadores. Entonces, es difícil elegir bien, pero lo importante en este caso es que no todos jueguen. Nosotros la idea es que todos jueguen, porque los campeones tienen que jugar a todos los niños para que no se desanimen. Distinto es ya en la categoría sub-16, sub-14, que sí, que también intentamos, pero es más complicado. Porque hay muchas fichas, muchos jugadores, es competición ya real, mientras que esto en escuela la idea fundamental es que los niños participen, se lo pasen bien, hagan amigos y que vean que, bueno, que sean parte del grupo sin importar el resultado, que es lo importante. De hecho, ¿cuántos años decía que lleva a la escuela? Pues este va a ser sexto año, cinco años y medio, sexto año va a ser la escuela, creo que con mucha experiencia positiva. Desde que empezamos con 15 fichas, en la iniciativa de unos padres del colegio, y a la verdad, pues mira, tenemos 150 fichas este año, y la verdad que muy bien, los equipos están arriba de todas las clasificaciones, y están en los grupos élites de todas las competiciones andaluzas, y bueno, eso quiere decir que hay un plus de calidad dentro de los entrenadores y de los jugadores. ¿Allí en el colegio marionista entrenáis con los pequeños? Nosotros entrenamos en el campo de césped, no sé si lo conoces, en el campo de césped del colegio marionista, muy limitadito con tiempo, porque tenemos que compartir con el fútbol, y después jugamos nuestros partidos, los jugamos en la pradera, en la pradera de Pica y Chapín, donde tenemos las haches colocadas para poder jugar, en categoría sub-16 y sub-14. A pesar de que el centro de batalla, o como lo quieran llamarse allí, batalla por una forma de hablar, sin lugar a dudas no tiene nada que ver con el deporte, pero allí es donde principalmente se realiza todo, pero hay niños que vienen de otros colegios preguntando para poder apuntarse en los marionistas, en este caso en el rugby. La verdad que nosotros creemos que el rugby está abierto a toda la ciudad, no solamente exclusividad de un colegio en el que sea una escuela. Está abierto a todos los deportes del colegio, están abiertos los demás niños de otros colegios y niños jerezanos. Y esa es la premisa fundamental, que el rugby lo conozca a todo el mundo, no que sea un gueto. Entonces, la idea es que el colegio sea la semillita que haga, que bueno, que se abra la flor del rugby en todos los eres, dentro de la escuela. Y como parte fundamental del fin sea el club. El club sea el que reciba todo ese trabajo desde la base para fomentar eso, un buen equipo que esté en una buena categoría, y que los niños que lleguen al club tengan 6, 7, 8 años de rugby encima, que es cuando se nota. Os hago una pregunta a los dos. Si pudiéramos elegir, o si las cosas fueran como vosotros queréis, tanto para el cruce como para las escuelas marianistas, si ahora tuviéramos esa varita mágica que permite conceder un deseo, en el caso de las escuelas, aunque sea un proyecto en el futuro, a largo tiempo, ¿cuál sería? Y en el caso del cruce, pudiendo elegir, ¿cuál sería también? ¿Quién me contesta primero de los dos? Bueno, yo simplemente mi deseo con esa varita es tener un sitio compartido con nuestro equipo, con nuestro club, que a la vez sea compartido con las escuelas de rugby marianistas. Es decir, nuestro campo, con nuestras instalaciones adecuadas para el rugby, que a la vez sea sede del club y tenga como base todos los niños de Jerez que quieran jugar al rugby, y si es posible que también ubiquemos las escuelas marianistas, perfecto. Para mí, un campo para los dos. Sería ideal. Sería ideal. Para el fomento del rugby en Jerez. Ese es el proyecto, esa es la idea, pues hay que trabajarlo también. Hombre, claro que sí. Y como aquí estamos soñando, pues esperemos que sea pronto. Yo creo que sería muy positivo tener nuestro propio sede, nuestro propio campo, y ahí trabajaríamos muy bien. Y en el caso del cruce, aunque evidentemente Popo es jugador y no puede decidir por la directiva, pero sí, evidentemente, habrá un sueño genérico y que lo habléis unos y otros, lo cual sería. Hombre, yo creo que un local para hacer los terceros tiempos, como sede, como dice Pablo, es muy importante. Y yo creo que también tener suficientes jugadores para poder hacer incluso un equipo B, que juegue una división menos que nosotros, y para que la gente se tome en serio los entrenamientos, en plan un nivel superior, de competitividad, de no sé qué, porque hay veces que en este deporte como el rugby no hay tantos jugadores, no hay tantas fichas ni nada, entonces hay veces que el puesto, como en otros equipos, o como en fútbol, no hay que ganárselo tanto, y sería una cosa muy bonita que el rugby en Jerez creciese suficiente para poder hacer un equipo muy competitivo, que se tengan que elegir de verdad los mejores jugadores a los que estén mejor preparados. Ajá, pero en lo deportivo, ¿cuál sería la categoría con la que soñáis? Hombre, categoría por desear primera de España, ¿no? Pero yo este año... Pero digo que esté, que sea viable, por ahora, ¿eh? Por ahora. ¿Con qué categoría os confundís? Hombre, ahora mismo este año, no sé, pero a lo mejor dentro de un par o tres años podemos intentar luchar por clasificarnos para la fase de ascenso a división de Norbe, o intentar ganar nuestra liga aquí en Andalucía. Este año obviamente ya no, pero para unos próximos años, cuando hacienda los chavales de los marianistas están ahora en sus 16 y que tienen un nivel muy bueno, se puede intentar luchar eso. Bueno, pues ahí quedan esos dos deseos. No quiero que se me olvide, Pablo, porque hablando de los más pequeños, creo que ahora dentro de poquito, refrescame la memoria con fechas, ¿vas a ir a realizar un torneo andaluz? Así es, nosotros, igual que el año pasado, celebramos este año el segundo torneo andaluz de rugby gradual. ¿Qué es gradual? Pues son todos aquellos chicos que empiezan progresivamente a jugar al rugby. Este es el cartel, ¿verdad, Pablo? Este es el cartel en el que veis que, bueno, pues se habla de la organización, la Federación de Luzes de Rugby y la Escuela de Rugby Marianista, pero que, bueno, que esto no solamente implica a la escuela y a la federación, implica a todos aquellos voluntarios que participan, como son los jugadores del cruce, la directiva del cruce, padres de los niños, es decir, veteranos del cruce, que hay que darle un nombre, unos organizadores, pero en cierto es formar parte de una familia grande, ¿no?, que hace posible que ese torneo se realice aquí. ¿Con ahí 25 y 26? Así está, son 25 y 26, es estilo de torneo nacional, y, bueno, son 25 y 26 de enero, que contamos con la colaboración de todas las empresas que habéis visto ahí, y, por supuesto, con la delegación de deportes del ayuntamiento, que nos facilita muchísimo esta labor, y la idea fundamental es darle con este evento una sede fija en Jerez, en Andalucía, concretamente en esta pradera tan hermosa que tenemos para las posibles celebraciones en un futuro de los campeonatos de España. Esa es nuestra idea fundamental y de la Federación Andaluza también, y, bueno, con ello hacer extensible el rugby en Jerez. Desde luego que sí. Permitidme un segundito que, como he dicho al comenzar el programa, tenemos también, no solo vamos a hablar de rugby, si lo tenemos ahí, otros deportes que han comenzado, después del paro navideño, han comenzado ya las respectivas ligas, así que permitidme un segundito que vayamos conociendo, por ejemplo, en el caso de Fútbol Salah, ya saben que vamos a tener la oportunidad de conocer los resultados de lo que han hecho los equipos jerezanos, y un breve, bueno, pues el resumen de lo que realmente cada uno ha realizado. Nos vamos a detener en primer lugar con la segunda división femenina, ese grupo 3 de Fútbol Salah, donde el primer partido de 2020 ha sido muy positivo para el equipo jerezanos. Vencía el Loja 0-9, el Guadalcan, un resultado que, bueno, pues fue muy superior el equipo de Andrés Sánchez y se queda sexto a tiro de piedra del playoff. Así que buen resultado para comenzar 2020 y a las claras el conjunto guadalqueño pues quiere seguir intentando volver a esa categoría que perdió en la pasada campaña cuando descendía de primera división. En Fútbol Salah masculino tenemos que detenernos en la segunda división B, donde se queda encuadrado, donde está encuadrado el Jerez Toyota Nimauto. Este era el primer partido de la segunda vuelta y no fueron bien las cosas. Se perdió en Granada ante Sima Peligro por 3-2, precisamente el mismo resultado que se produjo en la ida en categoría masculina, pues se perdía en la décimo-sexta jornada y el tropiezo en este arranque de la segunda vuelta de Liga deja un décimo al conjunto de Ricardo Vilaxa a solo dos puntos del descenso. Así que hay que tener mucho cuidado de cara a lo que queda de la segunda vuelta que acaba de arrancar en el grupo 5. También nos vamos a detener en tenis de mesa. En esta ocasión vamos a hablarles de la primera nacional masculina en ese grupo 6 donde jugaban los nuestros. En este caso el Belcón Jerez caía en casa en el pabellón de Pío 12x2 a 4 frente a Defense La Palma. El equipo tiene el feño, por cierto, jugaba ese mismo día, fue el sábado pasado, dos partidos en Mijas y aquí en Jerez, ganó los dos partidos y se ha colocado como nuevo líder del grupo 6. El conjunto jerezano, por su parte, sigue antepenúltimo con seis puntos en puesto de descenso a dos de la permanencia, con lo cual se va a tener que pelear muy duro de cara a las próximas jornadas. Precisamente vamos a tener la oportunidad de ver imágenes de ese partido al que estábamos haciendo referencia donde el equipo tiene el feño, el equipo canario, vencía en un choque que se adelantaba los nuestros 1-0 pero que después se perdía 1-3 y aquí quizás pudo estar la clave. Se intentó tímidamente remontar, se puso el marcador en 2-3 pero definitivamente en el último partido el equipo visitante lograba ese 2-4 y se llevaba el triunfo. Un marcador que, repetimos, mantiene en los puestos bajos de la tabla clasificatoria al conjunto del Belcon. Ya saben que el equipo del Belcon tiene también su sección femenina, también regresaba a la competición en la división de honor en ese grupo 2 con este marcador en la jornada dúo décima, Belcon-Jerez 0, Universidad de Burgos 6. Un resultado que indica a las claras que poco pudo hacer el conjunto de nuestra ciudad. Las jerezanas son, después de este marcador, octavas con 10 puntos con solo dos de ventaja sobre el descenso. Y sería importante, después de que saliera a competir el equipo jerezano por primera vez en la historia, pues no descender de categoría y que se pueda mantener en esta división de honor. Cambiamos de deporte, nos vamos a detener en baloncesto. Vamos a mirar al grupo A de la primera nacional, donde está encuadrado el DKV Jerez. Difícil partido tenía para arrancar el nuevo año. En esa jornada número 12 ante el líder caía en Sevilla ante Beymán Baloncesto por 74 a 30. Un marcador que deja al conjunto de nuestra ciudad en la zona baja de la tabla clasificatoria. Penúltima, recuerden, en zona de descenso. Y mejores noticias llegaban en la primera nacional masculina, donde está encuadrado el baloncesto Jerez Club Deportivo. Por solo dos puntos vencía en Sevilla al Real Club Labradores en ese grupo A y en la duodécima jornada, la misma que se disputaba en el grupo femenino. Un marcador que, bueno, pues le hace salir del descenso, aunque siguen con los mismos puntos, 13 que el penúltimo clasificado, que es precisamente Labradores, el rival en esta jornada. Seguimos ahora con Waterpolo. Tenemos la representación de dos equipos jerezanos, una de cal y otra de arena, porque uno ganaba y otro perdía. El club Waterpolo Jerez ganaba 8 a 4 a Emalgesa, Algeciras, y el DKV Natación Jerez perdía en Sevilla por ese marcador que estaba viendo 20 a 13. Después de estos marcadores, el DKV sigue colista con 0 puntos en esa primera andaluza y el Waterpolo Jerez es quinto, empatado 21 puntos con Epsilon Sevilla. El equipo sevillano es cuarto en puestos de playoff de ascenso. Bueno, pues recuerden que después de ofrecerles todos los resultados, estamos hablando principalmente de rugby en el programa de hoy, con el jugador Popo del equipo senior, del Cruche, con Pablo Vallejo, director o coordinador, mejor dicho, en este caso de las escuelas de rugby marianistas, hablando un poquito de cómo se está viviendo el rugby en nuestra ciudad. Pero yo le quiero preguntar a Pablo también, que como veteranos ha estado jugando en algunos torneos que realizáis aquí en nuestra ciudad. ¿Es el único que disputáis? ¿Qué hacéis o hacéis más durante el año? Sí, nosotros normalmente durante todo el año se celebran distintos torneos a nivel andaluz, ¿no? Bueno, te invitan, no te invitan, te autoinvitas, ¿no? Pero bueno, el tema está que nosotros siempre intentamos hacer nuestro torneo, o hacemos nuestro torneo a finales de noviembre, el último fin de semana de noviembre, que es el torneo Gran Solera. En la séptima edición se celebró el pasado noviembre. Y bueno, nosotros, el grupo de veteranos, mantenemos unido esa ilusión por seguir jugando al rugby. Y a todos los torneos que nos invitan, o como te he dicho, nos autoinvitamos, pues vamos, intentamos ir. Y la verdad, pues nos desplazamos a Córdoba, nos desplazamos a Granada, nos desplazamos, pues yo qué sé, al puerto, si hacen el grupo, hacen algún torneo, o visitamos algún equipo en cualquier ciudad. En fin, que mantenemos esa chispa viva todavía, ¿no?, de jugar al rugby. Porque cuando has jugado al rugby, ya, eso lo tienes siempre, ya. Ya, ese pica, esa cosita la tienes siempre y lo mantienes. Vamos, recordando viejos tiempos. Claro, siempre, siempre las batallitas después en el tercer tiempo, ¿sabes? Y la verdad que muy bien, sí, bueno, es una experiencia muy bonita. También le pregunto a Popo, decíamos que es entrenador de ese equipo sub-12 de marianistas, ¿qué tal va en la clasificación? ¿Vamos a hallar al entrenador o no, Popo? Eh, los niños en sub-12 lo que juegan son concentraciones, torneos en los distintos sitios de Andalucía. Y en la última que fuimos, fuimos a Marbella, que jugamos cuatro partidos, ganamos tres y empatamos uno. O sea que muy bien. No está nada mal, ¿no? Yo estoy muy contento con mi sub-12, la verdad. Ajá, juegan el torneo gradual, sí, ¿no? Sí, sí, también lo juegan. El de este, el 25 y el 26 de enero también juegan aquí, a ver cómo les va. Porque exactamente, ¿cómo se dividen para aquellos que no conocemos las categorías, que se van a ver en ese torneo? Bueno, en ese torneo, las categorías graduales son desde sub-6 hasta sub-12. Y son niños desde cuatro añitos, cinco añitos, hasta niños de, como he dicho antes, Popo, de 10-11 y los que cumplan 12 años. Entonces eso, pues de su clasificación, su primera jornada, que será el sábado, la segunda, pues tendrá los mejores equipos, se enfrentarán en un grupo que se le llamará Copa de Oro, Copa de Bronce, Copa de Plata, en fin. Así se dividirá la competición. Pero que, que para, en esas Copas de Oro estarán los mejores grupos, los mejores equipos sub-12, los mejores equipos sub-10. Y la verdad que vamos a contar con cerca de mil niños en la pradera ese, tanto sábado como domingo. Pero, imagínate, pues dos mil padres, tres mil padres, un grupísimo, un grupo grandísimo lo que va a haber allí. Y la idea es hacer un festival de rugby. Esa es la idea. Esa es la idea. Después tenemos nuestras categorías sub-14, sub-16, que ya han empezado a competir, sobre todo la sub-14, que jugó el fin de semana pasado contra el club de rugby del Estrecho. Y tenemos la sub-16, que empieza en el grupo élite, de los seis equipos mejores de Andalucía. Empieza el segundo fin de semana de febrero. Empezamos ya el grupo élite, que es un grupo duro. ¿Equipos o clubes a tener en cuenta en ese torneo gradual? ¿Qué se va a ver en Jerez? Bueno, siempre... Aparte de Marianicha, evidentemente. Aparte de nosotros, por supuesto, que seremos los dos campeones de todas las categorías. Pero que sí es cierto que, bueno, hay equipos clubes con mucha tradición, como son Marbella, el Club de Ciencias de Sevilla, el CAR. Son un club con mucha tradición de rugby, con muy buenos entrenadores, muy buenas captaciones de muchos niños. Entonces te abre el abanico de que haya niños con muy buenas cualidades para jugar al rugby. Pero ya te digo, aquí lo importante es participar, pasárselo bien, ver a ese niño con esa sonrisa. Y aprender. Entramos en competición cuando ya tengamos sub-14, sub-16, sub-18, que es cuando realmente nosotros empezaremos, y en serio, cuando empezaremos a competir y a luchar realmente por algo que es el fin, ganar una liga de rugby. Pues claro que sí. Pues Popo Pablo, esto se acaba. ¿Alguna cosita más que comentar? ¿Algo que se haya quedado en el tintero? ¿Popo quiere añadir alguna cosa? Yo nada. Muchas gracias por este programa y que ya os iremos informando de lo que vaya sucediendo. Ya veis si tenemos suerte. Esperemos que sí. Esperemos que el lunes las noticias que lleguen, o el mismo domingo después del partido, que las noticias que lleguen sean positivas. Ojalá, ojalá. Que haya suerte. Y Pablo, ¿algo más que quieras comentar? Pues simplemente sin hacerle ver a aquellas empresas que apoyan al rugby en Jerez, que sin ellos no sería posible, porque esto tiene un coste económico muy elevado. Y la verdad, el ingreso es por parte de los socios, los jugadores, poco. Entonces sin ellos sería imposible, no sería viable llevar a cabo el rugby en Jerez. Y por supuesto, darles la gracia a la Delegación de Deportes del Ayuntamiento, porque nos facilita muchísimo con esas instalaciones de la pradera, con los dos campos de rugby, que el fin sea que el rugby crezca en Jerez. Eso es lo que sí. Pues Pablo, suerte. Muchas gracias. Y esperemos que todo vaya hacia arriba y con buenas noticias siempre. Sí, yo creo que sí. Enhorabuena a todos. Muchas gracias. Bueno, pues aquí vamos a dejar el programa. No hay tiempo para más. Agradecerle también que nos hayan acompañado en este programa de Polideportivo. Adiós. Adiós.